Nuestra invitada esta noche es una de las actrices más prominentes de la tele mexicana Bueno, y de todo el mundo, en todos los Estados Unidos también, aquí en la Unión Ha protagonizado famosas telenovelas y obras de teatro y recientemente Debutó con un gran éxito como escritora, como directora Es multifacética, ecléctica, porque hace a todo, hace de todo y lo hace bien Hoy participa en grandes proyectos internacionales Vamos a recibirla, hoy nos vestimos de gala esta noche Está con nosotros, Carime Lozano ¿Cómo te vas, Carime? Un placer con el servicio ¡Qué lindo! ¿Te acordás cuando había que entrar a Estados Unidos y había que poner en un papel a que uno se dedicaba? Claro ¿Qué profesión te venía a la mente enseguida? ¿Qué ponías a escritora, guionista, actriz? ¿En esa época? O no, vamos a hacerlo así Si ahora tuvieras que llenar el papelito, ¿qué es lo que te viene a la mente? ¿Qué eres? ¿Qué te define? Ahorita, híjole, todo lo gaibe Actriz Lo que haya, actriz Pero también productora, ¿no? Me estoy enfocando mucho en eso Y gracias por invitarme a tu show No, al contrario, gracias por venir, gracias Y conocerte, Dante Me han platicado mucho, cosas muy lindas de ti Oh, menos mal Me preocupa eso Es una actriz muy consumada dentro de lo que es el holding televisa Que no es fácil entrar Pero de ahí has hecho un ramillete, un crisol de tres novelas No toda la gente tiene que saber en todas las que estuvo Pero ahora cuando yo las nombre, la gente va a decir Sí, es cierto Por ejemplo, El talismán Estoy hablando de novelas nada más Tiempo sin final Mujeres asesinas Amar sin límites Soñar no cuesta nada Bandido Niña amada mía Tres mujeres Pueblo chico Infierno grande Confidente de secundaria Bueno, Pueblo chico, infierno grande es la misma Confidente de secundaria Volver a empezar O sea, eso nada más en lo que es novelas Pero la niña dice no solo novelas Y te dedicas también al cine, a la pantalla grande ¿Es correcto? Me encanta, me encanta explorar, me encanta aprender Sí Me encantan los retos De pronto digo, ay Diosito, ¿por qué me creaste así tan complicada? ¿Por qué no puedo nada más enfocarme a una cosa? Como que en mi corazón está esa pasión de hacer otras cosas Y Dios me ha inspirado definitivamente como a crear proyectos lindos Proyectos para mi comunidad latina, ¿no? Donde se dignifique a latino Donde mostremos realmente quiénes somos, ¿no? Somos gente maravillosa Y que además, ahí está tu caso, por ejemplo Que logra tantas cosas en tan poco tiempo Yo creo que hay muchas cosas lindas que tienen los anglos Pero que siempre son enfocados en una sola cosa Son los especialistas de algo, ¿no? Claro, claro Nosotros le hacemos todo, hacemos todo lo que haya que hacer Y eso nos da una atracción a sangre muy especial Que es tu caso La semana pasada se estrenó en Netflix Real Rob Exactamente Donde eres una de las invitadas estelares de la serie Exacto Bueno, ha sido un placer ser parte de esa serie Que la pueden ver ya ahora en Netflix Como dices, se acaba de estrenar ya la temporada 2 Pueden ver la temporada 1 y ahora la temporada 2 Haber trabajado con Rob Schneider y con Patty Maya Ha sido una enorme bendición Fue una gran experiencia Fue una de las invitadas, como dices Bueno, la temporada pasada estuvo Ray Romano, me parece Estuvo él, estuvo, bueno, si lo buscan Está Derbez, está Mónica Huarte Ahora, cuando te invitan a ti, decís ¡Wow, me invito a la vista! Pues soy parte de ese conglomerado de artistas ¿No es cierto? Sí, me siento muy honrada Y aparte, súper lindo Porque la vida real, Patty y yo somos muy buenas amigas Y la quiero muchísimo Es una mexicana súper talentosa Pero no te invito porque eres amiga solamente Sino porque tienes talento Por supuesto Contame un poquito Tu vida, ¿cómo fue? ¿Cómo, siendo tan jovencita Saltar a la fama rápido Con todo lo que eso conlleva? ¿No es cierto? ¿Cómo fue tu vida? ¿Fue una vida de sobra, de tranquilidad O tuviste tus altibajos? Digo, a nivel personal Yo creo que siempre hay altos y bajos en la vida Quien te diga que no, no creo que sea real Pues yo creo que como fue paulatino Tampoco fue así de la noche a la mañana Son 22 años de carrera En las cuales empecé poquito a poco Con poquitos capítulos Y luego cada vez más Y fue paulatino No fue tan repentina la fama Pero aún así Sí te puedo decir que sí te deslumbra O sea, que aunque yo tenía mi familia La estabilidad de mis padres Que me guiaban, me aconsejaban Me ayudaban a mantener los pies en la tierra A la vez como que sí es un mundo difícil O sea, si estás chavo ¿Qué fue lo que, por ejemplo, más te Vos decías, me deslumbra ¿Qué fue lo que más te choqueó? O sea, el tener acceso a qué Que antes no tenías A parejas, a dinero A no pagar en un restaurante Que a veces puede ser una tontería Pero ¿a qué te dio acceso? Que decías, wow Esto es una vida de cuentos Claro, yo creo que son los privilegios ¿Cuáles, por ejemplo? Todo, de que te ven y eres famoso Y la gente cambia Ay, por ejemplo Una vez estaba en una cajera Y no me había visto Y estaba de malas Tratando mal a la gente Y voltea y cambió su actitud conmigo Entonces le dije Oye, no, siempre ser linda con todos Porque quieres ser linda con todos No porque, no, o sea, eres famosa Entonces, de pronto Esos privilegios Te dan cosas gratis No te dejan pagar las cuentas En los restaurantes Digo, está muy padre Está muy padre Digo Edward, llamame para una novela, papi Yo estoy acá Edward, estoy acá remando Hace tres años Siempre tengo que pagar eso Entonces, hay privilegios muy lindos Pero aquí está la cosa Donde vienen los bajos Que de pronto Te la crees tanto Y todo se vuelve hacia ti El ego La soberbia De pronto ya todo es El yo-yo El yo soy esto Yo el otro Yo, 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 yo Y te crees el ombligo del mundo Te crees súper importante Y pierdes como la esencia Siento yo que se pierde esa esencia Esa humanidad Esa conexión De ver a la gente a los ojos Y que te importen por quienes son Por lo que tienen adentro Y no por lo que son por afuera Lo que pasa es que tu herramienta de trabajo Cuando eres famoso O estás expuesto Eres tú misma Exacto O sea, si uno maneja un auto de carrera Cuida el auto Le pasa el brillito Y es un Ahora La herramienta de trabajo La que genera La que factura Eres tú Entonces hay un montón de gente Que dice Quiero comer Tomar agua del Himalaya Y hay cinco que te la van a traer Eso te da una omnipotencia Por momentos De decir Guau, yo muevo un dedo así Y tengo una fila de lo que quiero Exacto Y eso es lo que a veces Te puede hacer perder el piso Pero igual Hay que mimarte Porque de ti depende a veces Todo un gran engranaje Una cadena de pagos Pero es una cadena de gente Que está alrededor de ti Que hay que valorar Que hay que apreciar Es cierto Y que hay que ser humildes Y que hay que siempre respetar a los demás Entonces de pronto Cuando uno se vuela Ya como que pierdes ese ¿Y qué te hizo ver? Que por ejemplo dijiste en un momento Me volé ¿Qué fue lo que Que un día te miraste al espejo Y dijiste No me gusta en lo que me estoy convirtiendo? O no sé O alguien Una experiencia ¿Cuál fue el punto de inflexión? Porque yo veo Que tu carrera Va en ascendencia No sé si por dentro Lo viviste de manera errática Pero yo te veo Como que en este momento Acabaste de estrenar en Netflix Nada menos que en una plataforma Que todo el mundo quiere estar Va muy bien Y vos me decís No, tuve muchos bajos ¿Cuál fue el momento Que dijiste Uy, acá reboto O me voy más abajo? Yo creo que cuando mi papá Se enfermó de cáncer Y cuando él falleció Esa experiencia Me abrió los ojos A lo que realmente importa En la vida Esa experiencia Me abrió los ojos A quien realmente es Karime Y como su esencia Se había perdido Un poco Porque si llegamos a perder La humildad Y no solo en esta carrera Yo creo que en cualquiera De pronto sientes un poco De poder O de admiración O X circunstancias Te hacen como volarte Entonces esa experiencia Con mi papi Híjole Me abrió los ojos Enormemente Al valorar A cada persona Al respetar A todo el mundo Y a esa ¿Cómo te podría decir? A disfrutar la vida Y a las personas A los seres humanos A mi familia La vida en general ¿No? Como que eso fue una experiencia Que abrió mi corazón A lo que de verdad importa Cambió tu umbral De resistencia Cambió Sí, claro Sí, sí, sí Fue duro Fue duro Y esa experiencia A lo mejor te hizo Que te reinventes Una suerte Reingeniería Para decir Bueno, me tengo que reinventar Para los años que quedan ¿De eso tiene que ver? ¿Vuelve Esto que estás haciendo Que estás comenzando A filmar en Playa Mexicana Una película Basada en ti misma? Bueno, si Dios quiere Estamos esperando todavía Respuesta de algunos Inversionistas Sí Vamos a filmar A finales de este año En Rosarito Y es una película Que escribí Pero no basada en mí Es basada en una pareja De inmigrantes Que vienen aquí A Estados Unidos Pero es una historia De amor Es una historia De familia De fe De esperanza Y que pues Dios me la inspiró Y sobre todo Que quiero promover A mi comunidad latina Como te digo Para mí es una responsabilidad Como productora Y como escritora Hacer proyectos lindos Donde muestre Quienes somos en verdad Que somos gente trabajadora De familia Pero te interrumpo en esto No me cabe la menor duda Pero si tenés Tanta pantalla O sea que tu cara Es conocida Y vende Para tantas novelas ¿Por qué la necesidad De ponerte detrás de cámara De escribir De guionar ¿Por qué la necesidad De desdoblarte En un esfuerzo En un esfuerzo Que a lo mejor Te va a demandar Tiempo? Yo sé Es eso que te decía Como que siento Esa pasión De pronto digo ¿Por qué no sigo ya actuando Y me relajo Y por qué me tengo Que complicar la vida ¿Qué otro busque la inversionista? Exacto Productora Y buscar el dinero Y escribir Y mañana tengo una cita Porque tengo que entregar Un guión Y así estoy ¿No? Porque siento Dentro de mi corazón Esta pasión nueva Por escribir Por dirigir Por producir Por crear proyectos Que aporten Algo positivo En la sociedad ¿Me entiendes? O sea Para mí sería más cómodo Si quedarme de actriz Y qué rico Y voy a hacer novelas O acabo de hacer una serie Con Kevin James En CBS Qué sacrificada ¿Eh? Qué sacrificada tu vida Pero no Pero lo otro Si es un reto Entonces es como De pronto ¿Por qué no puedo Conformarme con esto? Igual vas a despuntar El vicio de actriz De tanto en tanto Le voy a dar un beso A William Levy Ahora vuelvo ¿No es cierto? Despuntas tu vicio De actriz Y volvés Y después me pongo De productora Pero ojalá Que me vaya muy bien De directora Y productora Ah no Como directora No digo Qué sé yo Bueno William es muy buen actor ¿Por qué no? Estaría padre Trabajar con él Pero claro Es muy padre Voy a sufrir mucho Voy a sufrir mucho Hay que sufrir En esta profesión Y después me voy a sufrir mucho Trabajo Y así Y después me voy a sufrir mucho